La Paz, ¿por qué es el hombre? El pueblo quiere la paz para sentirse feliz y por eso siempre está con Matrita, con Matrita En el campo y la ciudad, lo mismo es rico que el hombre Tiene la normalidad, con Matrita, con Matrita El campesino aseguró, con tierra y con libertad La Paz, ¿por qué es el hombre? El campo y la ciudad, con Matrita Acción